Díganme si no es idéntico a su dueña, loquito. ¿Karim qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¡Dawn! Ya, esto descontroló. ¡Ay, me están matando, Karim! ¡Me están matando! ¡La cartera! ¡No, la cartera no! ¡Sandra Cires! Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art. Hoy les traigo el video de mi mascota. Su nombre es Karim. Y yo quise ponerle Karim porque me encantan los nombres que comienzan con la K. Además, díganme que no tiene cara de K. ¿Tiene cara de K y color de K? ¡Ay, qué bella! Su raza es Rob Wilder. Él ya está buscando fiesta. Él es muy fiestero. Tercera pregunta. A Karim lo conocí hace unos siete meses en una tarde calurosa mayamense. Me invitaron a una casa y lo tenían en el patio. Yo fui a grabar un video que no sé si ustedes recuerdan. Que era cómo nos comportamos en casa propia versus casa ajena. Y en esa casa estaba Karim y él entró por la puerta para adentro. Yo estaba en la sala y ahí se metió arriba. Como que le dio mucha emoción. Entonces fue como un amor a primera vista. Es decir, nos conocemos desde hace siete meses, pero hace nada más dos meses que es mío. Y después les voy a explicar por qué. A fuerza de amor. Porque yo iba a esa casa y entonces lo veía. Y ahí, ahí, ahí le daba cositas de comer. Empecé a grabar más videitos con él. Y así fue como lo tuve. Me lo gané con amor. ¿Cuántos años estoy cariñada? Yo calculo que debe tener como unos tres años por ahí. Tres, cuatro años. Máximo cuatro años. Pero no lo sé a ciencia cierta porque como ya les digo, hace nada más siete meses que lo conozco. Me encanta agarrar la ropa que se encuentre y romperla. Mira, mira, me estaba descarotando, mira. Aquí les presento lo que va quedando del pullover. No, para arriba, a mí no. Fíjate, me faltó la mano. Yo creo que la característica que más define a Karim es la nobleza. Es un perro muy, muy noble. Se le ve hasta en la mirada. Tiene una mirada así lánguida. Y también es muy cariñoso. Es un poquito coqueto, como podrán ver. Miren, mercancía que no se muestra no se vende. Él está mostrando toda la mercancía. A ver qué se le pega. Y ya quiero aprovechar para convocar a toda la gente que me ve de Miami. Si tiene un roto baile de hembra, por favor, una novia para Karim que nunca ha tenido novia. Oye, te estás descontrolando. Ya, 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 que estás cogiendo mucha confianza. Uy, meto unos arañazos y son de Karim, yo les juro, pero es que está muy grande y es muy tosco. Esa es otra característica de Karim que es muy tosco. Oye, ya, 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 cálmate. Cálmate. Suelta. Está pintando mono ya. ¿La quieres? No. Te la doy cuando quiera yo. Junto. Busca. Trae. Mi relación con mi mascota es muy estrecha. Él se emociona muchísimo cuando me ve llegar y a mí me da muchas, muchas ganas de abrazarlo, pero tengo que contenerme porque si lo empiezo a abrazar, él se descontrola. Y como está tan grande, yo diría que el 80% de los morados que tengo en mi cuerpo me los produce Karim por la alegría de verme. Ya se va a descontrolar. Y ahora viene otro morado para arriba de mí. Karim, siéntate. Espérate, espérate después. Karim. Pero cada morado vale la pena porque cada morado es una sonrisa. Me saca muchas, muchas sonrisas y, ay, no sé, me divierte mucho estar con él. Yo creo que saca a la niña que tengo de él. Ay. Karim, ponte también a ver si puedo terminar de grabar este video. Después vamos a jugar, te lo prometo. Karim, tráala. Busca. Memorias favoritas con mi mascota. Comí, mi mascota. Fue el haber grabado el video probando la comida de perro. Es decir, hicimos comida de perro versus comida humana. Y pues nos traían los platos tapados y no sabíamos que le iba a tocar a quién. Y tuvo mucha, mucha suerte porque le tocó casi todas las cositas ricas. Sobre todo un pollo delicioso y a mí me tocó el hueso de perro que por poco me parto un diente. No sé si esta pregunta forma parte del tag, pero yo la voy a incluir, que es ¿cuál fue el momento más malito? Pues llamarlo de alguna forma, con tu mascota. Y fue cuando me tumbó. Que fue cuando llenamos la piscina con bombas de colores, si no recuerdo mal. Y yo me mandé a correr y el señorito también y me tumbó. En el video luce cómico y da tremenda risa, pero me dio un clase golpe en la cabeza. Que no les digo. Pero lo hizo sin querer. No es verdad, Karim, ¿qué le hiciste sin querer? ¿Qué le hiciste sin querer? ¿Qué le hiciste sin querer? Miren, Karim es un perro con... Ay, Dios mío, ya se descontó lo... Fíjate que viene caminando, ya no corre. Suelta. Karim, mira. Se fue a abrir para allá. Karim, se le perdió. Perdió la pelota, la voy. ¿Y la pelota dónde está? Está muerto, pero muerto, muerto. Miren eso. ¿Pero qué es eso? Está fuera el trainer. ¿Me han notado? ¿Ve a buscar la pelota? A veces le digo cosita bella, cosita bella, cosita de mamá, curru-cucú de maní. Le digo de muchas formas, le digo de muchas formas. Como tenga ese momento lo que me esté pasando por la cabeza así cariñoso. Cuchú, mi cosita cucú. No, tranquilo ahí hasta que terminemos el video. A mi mascota me he tomado el tiempo de enseñarle algunos comandos como por ejemplo, down, sit, try, suelta, ven, junto. Que ahora se los voy a demostrar. ¡Ay, que pesa mucho! Sit. Down. Quieto. Junto. Junto. Algo nuevo que va a ser hoy cariño. Darle besito ahí a los suscriptores. Besito. ¡Ay, los babios! Dame. ¿Quién ese es? Miren la miradita que les echó. Otra peculiaridad de mi perro. Que le gusta tomar agua del pomo. Miren, ya le está listo ahí para que le den agua. Tiene tremenda sed. Dale. ¡Ay, qué rica, eh! Y agua fría. Ya, se acabó. ¿Quieres más? ¡Qué clase sed! Estaba muy tolas de porisito. Ya está acabando. Devoró la botellita de agua. ¿Y ahora para nosotros? No. Les voy a confesar que Karim no es mi perro. Es el perro de Harold. De Harold Artis. Pero yo siento que también es mío. Porque yo lo quiero mucho. Y siento que él también me quiere mucho a mí. ¡Carim, qué pelo! No de pelo, la boca. De hecho, aquí está Harold conmigo. Ayudándome a grabar este video. Porque él es el único que logra de verdad controlar a este perrón. Porque miren qué tamaño de perrón. Aunque es muy, muy noble, como ya les dije. Y si quieren saber más de Karim, pásense por el video de Harold. Que hice un video igualito a este, donde responde las preguntas de la mascota. Y ahí sí van a saber todo, todito de Karim. Mi parte favorita del video de Harold fue cuando nos fajamos por Karim. Pásense por el video. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de información. Y voy a hacer la misma pregunta que hicimos en aquel video en este. ¿De quién quieres que sea Karim? ¿De Harold? ¿Mío o de los dos? ¡Chirrin, chirrán! Este aquí es el videíto de hoy. Yo espero que te haya entretenido. Si fue así, te tienes que hacer, ya lo sabes, regalarme un like, like, like. Y si eres nuevo por aquí, todavía no te has suscrito. ¿Qué estás esperando? Este es el canal más divertido de todo YouTube. Suscríbete y nunca más estarás triste. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. Muah. El party se fumó. El party se fumó.